¿Ustedes saben que existe un cometa que se llama González? Descubrí un cometa, un cometa Tu escúchale en el cielo, aquí está Hoy día partió como los últimos días cuidando los perros de unos amigos Mis amigos estaban de viaje y lo que uno hace cuando tiene amigos que viajan a Estados Unidos uno les pide cosas Viene con un CD no tiene para sol ¿Quieren ver cómo se ve con este? Ahora vamos a encuadrar y vamos a hacer todo lo necesario ¿Cambió, no? ¿Cambió? Se ve bonito Ya, ¿no esperen un full review? ¿Por qué este canal es de astronomía? No me pagan, no estoy promocionando nada Me recibo de Amazon Si quieren que yo muestre Nikon ¿O Sony? Con esto vamos a entrar al... Se va a quemar Donde está el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile Y es la sede donde está físicamente también el Centro de Astrofísica Cata Y vamos a conocer los telescopios que tiene este observatorio Que está al medio de Santiago Ok, ahora vamos a entrar al telescopio Heide Casi me caigo Es un viejo telescopio alemán Este telescopio no sé si lo hayan visto Pero salió en un documental Nostalgia de la Luz Enfócate Impresionante Y este telescopio también aparece en mi documental Que todavía no sale en ninguna parte Pero ya va a salir ya Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí está Aquí está Los telescopios aquí son espectaculares Estamos en medio de Santiago En un cerro Y hay una paz Una calma Y un perro Obviamente No se puede tocar La gente puede venir Puede visitar acá Y hacer un tour Los días viernes Así que pueden venir a visitar este lugar En Santiago de Chile Los que están en Santiago Los que vienen a Santiago Pueden venir Bueno, ahora vamos a dar una vuelta Por las oficinas de Calama A los astrónomos les encanta Legar cosas en las puertas Y ahora estoy con este otro lente El lente gran angular El Rockinon Díganme cuál les parece mejor Para este tipo de cosas Cuéntenme Aquí estamos en la biblioteca De Calan Aquí estoy grabando En medio de Calan Y esta cámara Se queda pegada ¿Por qué? Ya que tengo a David Esperándome Esta es la biblioteca de libros extraños De libros especiales Son libros realmente extraños Que representan la historia de la astronomía Ya, oye, vengo al tiro Ya Ya estoy listo, vamos Estoy estudiado con este libro Vamos Este hombre es clave Rafa, te presento a Ricardo ¿Qué tal? Vamos a ver instrumentos interesantes ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Ricardo ¿Cómo estás? Aquí se fabrican todo lo que es el prototipo Bueno aquí estoy dejando solamente algunas partes Pero este es un proceso muy largo Llevamos harto rato Igual sales No, pero no te vayas ¿Ves? Sí Oye, empezamos Sí Cobre Con telurio Con telurio ¿Qué sabor tiene? No sé, no lo probamos Está como en la evolución del proceso Esto es parte del prototipo de un nuevo receptor de banda 9 de alma Para poder verlo bien tenemos que mirarlo en el microscopio aquí Es un beam scanner que lo que hace es mostrar un patrón en campos cercanos Es más fácil poder enfocar toda esta radiación hasta las antenas de alma Y esta es la antenita acá ¿Y eso es una antena? Sí, es una antena ¿Cómo va a ser eso una antena? ¿Por qué es una antena? Porque es una antena Porque radía Y la gracia es que es súper chiquitita Bien compacta No, ahí está hecha en aluminio Así que Ya, muchas gracias Ya, ahora vamos a ver el radiotelescopio donde se instalan estas cosas Y está todo aquí en Calán Ya, vamos a subir Este es un radiotelescopio que fue usado en la década de los 70 Tecnología de los años 70 Vean el tamaño Y todo eso se cambió por esto Lo mejor de todo esto es que acá en Chile se está investigando tecnología para observatorios que se van a instalar acá en Chile Y me vienen a buscar Aquí acabamos de grabar Astro Top, lo nuevo que vamos a estar haciendo Espéralo el día viernes Este es el equipo creativo de registro y todo que tenemos ¿Cómo quedó? Bien, naranja Lo que vamos a hacer es que los Astro Vlogs Este Astro Vlog lo vamos a publicar los días lunes Y el Astro Top, esto de nuevo, van a estar los días viernes Y esto está recién comenzando Y esto es lo que va a hacer Entonces, no se adapteρω آپ a jugar